No tiene que venir aquí un maestro, ningún trabajador y a la puerta de la escuela por favor, para que no me vea yo conocido en cerrarle la puerta, no queremos a nadie, así que voy a checar mi tarjeta al nombre, todos nos concentramos compañeros en la actividad sindical en esta semana, también lo que me preocupa es la iniciación del ciclo escolar, no son claros los compañeros, si es que vamos a iniciar, no vamos a iniciar, pero si yo quiero que nadie, por favor nadie tiene que venir a la escuela, la lista va a pasar en la actividad allá donde tengamos que concentrarnos y les soy claro compañeros, a mí ya no me da miedo si me reportan o no me reportan con el instituto o directamente con Nuyo, pues no me interesa, no tengo miedo, tengo más miedo al movimiento, porque el movimiento tiene una concita, ni perdón ni olvido compañeros, yo no quiero quedar en esa situación de que me lastiza aquí atrás del movimiento, que yo ya he estado dando cuenta, como va avanzando eso, y la verdad no quiero a nadie aquí en la escuela para que no me consen ningún problema, todos en la actividad compañeros, no quiero ser grosero, grosero, compañeros, subdirectores, ningún intendente tiene que venir más que el de guardia, el de las 7 de la mañana, del 6 de la mañana, del 2 de la tarde, el de 2, aquí es el compañero pelador, nadie más tiene que venir a parar aquí, voy a ver esto, nadie, 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 la que quiere entrar a la fuerza, pues si quiere que se vaya a ir una vez en la escuela, por favor. Bien, compañeros, en relación de si iniciamos o no clases, eso lo va a determinar la CENUM, el día de mañana va a haber negociación, y dependiendo de eso, el día de la CENUM se instale nuevamente en que unió la CENUM, para determinar si se inicia o una clases, va a tener que ir a la respuesta de la mañana. A ver, compañeros, miren, yo creo que vamos a estar claros, las clases no se van a iniciar, iniciamos esto por respecto, es porque teníamos que iniciar con la orden de liberación que nos dieron, por eso estamos regresando, pero las clases no se van a iniciar, compañeros, la otra cosa que acaba de decir el director, las inscripciones todavía no se van a llevar a cabo, ¿sí? Hay escuelas, desafortunadamente, el ciclo pasado nosotros nos acatamos a todo lo que decía el calendario, respetamos todo, compañeros, teníamos miedo ante el movimiento y qué iba a pasar con nosotros, que si nos iban a correr o no nos iban a correr. Ahorita, la semana pasada, apenas estaban clausturando los grupos de guerreros, yo fui a unas clausturas un día y sí estaban clausturando, y hay otras escuelas que apenas están clausturando. lo que es toda la costura, y hay algunas partes de la mixteca y hay otros lados, ellos se han disciplinado a los acuerdos de la sociedad estatal. Con eso que les estoy diciendo es que algunas que a nosotros nos han encomendado de que no todavía no hagamos las distracciones que aguantemos un rato si empezamos a hacer las distracciones quiere decir que no estamos con el movimiento entonces vamos a aguantar ahorita al miedo ya no está para que sigamos igual como cuando empezó el movimiento de chispas vamos a regresar al tercer día porque si no al cuarto nos van a correr regresamos al cuarto porque si no ya no vamos entonces ya creo que ya pasamos ese miedo de que el gobierno es difícil de que nos corra todo algunos compañeros los vieron se fueron a presentar el examen compañeros queremos ser claros todos aquellos compañeros que por miedo pudieron hacer el examen ahora si es la reflexión y yo lo bendiga compañeros porque la ley del servicio profesional lo siente es muy claro es muy claro para todo aquel que entra y que por miedo fue y se entregó es difícil que sea rescatado como ahorita a los de nuevo ingreso a los normalistas que no estén con el movimiento se les va a aplicar esa ley a ver a ver compañeros a ver esa ley que se les va a aplicar compañeros está ahí atrás si nos permite por favor gracias gracias gracias